No sé qué se siente tener serotonina Ni melatonina, quiero un poco de morfina Que anestesia el filo de lo que me corta Quiero ir hacia la luz pero la oscuridad me adopta Mi cuarto es una jaula donde cada noche llueve Lleve cuando lloro, lloro cuando duele Hasta la muerte huye de estas cuatro paredes Nadie tiene puta idea de lo que es vivir con monstruos Te sacan los ojos, te dan malestar estomacal Y nadie tiene puta idea de lo que es vivir con monstruos Te han dejado roto, destruido sin poder hablar Pero está bien estar mal, está bien estar mal Nos cansamos de buscar la salida en algún dios Y considerado hasta meter el cora en arroz Hemos sido recumplides cada martes a terapia Venga, tiren en los comments, son bien culos, no se matan Aún nos quedan unos muchos dolores por escribir Esto no se quita mierda, nacimos así Somos la generación en busca de tensión Ni que vino a reparar los años que la tuya nos dejó Nadie tiene puta idea de lo que es vivir con monstruos Te sacan los ojos, te dan malestar estomacal Y nadie tiene puta idea de lo que es vivir con monstruos Te han dejado roto, destruido sin poder hablar Pero está bien estar mal, está bien estar mal Pero está bien estar mal, está bien estar mal Pero está bien estar mal, está bien estar mal Pero está bien estar mal, está bien estar mal Gracias por ver el video